El Instituto Nacional Electoral, el INE, exigió a las personas servidoras públicas de todos los ámbitos y niveles de gobierno que ajusten sus actos a los parámetros constitucionales de la revocación de mandato en curso. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral sesionó de manera virtual para conocer el escrito de queja del Partido Acción Nacional en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México y las y los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. El PAN solicitó medidas cautelares por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido, derivado de la emisión y publicación en redes sociales desde el día 13 de febrero del comunicado titulado Gobernadores y Gobernadoras de la Cuarta Transformación, en apoyo al presidente de la República en el contexto del actual proceso de revocación de mandato. Asimismo, solicitó que se dictara tutela preventiva para que las personas servidoras públicas denunciadas se abstuvieran de realizar conductas similares en el futuro. La comisión dictó la procedencia de las medidas cautelares al advertir que, en apariencia del buen derecho, se trata de una acción concertada y consentida por personas servidores públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, los logros de acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de revocación de mandato en curso.